El Chasqui y el Chasqui a la espalda donde llevaba objetos y encomiendas A ver Chasqui A ver y el Chasqui Llevo a cabo su trabajo que es una red de caminos denominada Katak Nyam o Caminos del Inta que llegó a tener aproximadamente 1.000 y 6.000 kilómetros de longitud. Cada dos kilómetros había una especie de zona de descanso denominada tambo. En ese lugar incluso podían ser relevados. El verbo quechua, chasquí, a ver, ¿cómo está escrito? Chasquí significa el que recibe, dar o recibir algo. De allí parece prevenir la derivación. Chasquí, tal como lo conocemos.